La captura de Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia y hasta ahora líder del Clan del Golfo, no es suficiente para que el país acabe con el narcotráfico y tiene que ser también un mensaje para la comunidad internacional, dijo en Roma la vicepresidenta y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Sin embargo, esto no es lo relevante durante las últimas horas, pues un video que circula por redes sociales robó la atención. Allí se ve al presidente Iván Duque hablando sobre lo que sería la captura de Otoniel y la importancia que este golpe tiene para el narcotráfico, tanto así que lo llegó a comparar con la captura de Pablo Escobar en los años 90. El mandatario también se encuentra felicitando a los uniformados por la forma en que procedieron, llevando la misión al éxito y cumpliendo con su objetivo, que era capturar al jefe del Clan del Golfo. Pero lo que llamó la atención fue el tono de voz que usó Duque, al que llegaron a comparar con la voz de Carlos Castaño. Aprovechando además el mes de Halloween, los usuarios arrojaron comentarios como Duque se disfrazó de Carlos Castaño, que falta de respeto con Claudia Gurizati, Duque no tenía ningún derecho a remedar a Carlos Castaño. Colombia está en manos del paramilitarismo. La entrega de Otoniel dice que ya son 14 los jefes paracos desmovilizados por Uribe. Son 15 extradiciones express como Gordo Lindo, Cuco Banoy, Mancuso, etc. La Colombia idiota aplaude semejante montaje. Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. En el video se escucha al presidente hablar en un tono distinto al que normalmente usa, más fuerte y contundente, pero algo ronco. Estas comparaciones se registraron durante el fin de semana en la visita del jefe de Estado a Antioquia.